para través de MBS Radio estamos de regreso Adela Micha yo desde hace un par de semanas tenía el rumor muy fuerte pero no lo podía corroborar de que Adela Micha salía de Grupo Imagen pero ahora veo una nota de Publímetro en la que dice que no solamente sale de Grupo Imagen sino que también sale de Televisa y dice que su portal, Adela Micha apuntó como supongo sufrirá una revolución se va a volver de pócar por internet de pócar de prendas con ella exacto, pócar, nude pócar porque además tiene bonita ropa pero Claudia se la pone toda junta al mismo tiempo entonces para que se encuere en el pócar de prendas va a ganar como 6 mil pesos también puede traficar abrigos de piel por ejemplo de especies en extinción a través de su portal algo así tiene unos zapatazos y bueno el Universal publica que a partir de enero Televisa realizará un nuevo ajuste en su programación noticiosa saldrán del aire los programas conducidos por los periodistas Joaquín López Dóriga de la Micha así como el de Víctor Trujillo y los alebrijes con la guapésima Mari Carmen Cortés José Yuste y Marco Antonio Mares fuentes del más alto nivel dice el Universal de la televisora confirmaron que esas emisiones desaparecerán de la barra nocturna de análisis y de entrevistas del Canal 2 detallaron fíjate lo terrible que esta decisión se tomó como parte del esfuerzo que está haciendo Televisa en su conjunto para mantener rentabilidad pues ¿cuánto les habrán pagado? Las fuentes comentaron Muchísimo Bueno Las fuentes comentaron que el tema de fondo fíjate que terrible es comercial Ajá Es decir por un mal equipo de ventas estos programas Oye el de López Dóriga los dos que tiene son excelentes Son buenísimos En verdad están buenísimos Yo no lo soporto No los he visto Te voy a decir en verdad está en gran periodista Joaquín López Dóriga y hablando con la verdad se siente La verdad es orgánica El de Adela Michá no creo que es un programa caro amén de que a lo mejor le pagan millones de dólares a ella Pero el asunto es que por un mal equipo de ventas se van programas que a final de cuentas funcionan Es decir No sabemos No sabemos si es por eso No aquí dice Que no venden Fuentes comentaron Ajá Que el tema de fondo es comercial Explicaron que los programas tuvieron aceptación del público Ajá Que no trabajan para su público Ajá Que no la dignidad es un malo único Pero su venta no alcanzó a cubrir los costos de producción Tras confirmar la información obtenida por el Universal Dijeron que hay pláticas muy amistosas y en los mejores términos con los periodistas para que realicen nuevos proyectos en la televisora donde ellos le paguen a Televisa No, no es cierto Eso lo inventé yo Ajá Ah, o sea no están fuera de Televisa Ah, bueno Espérame A ver Te puedo traer yo en que presentan un piloto 10 años, eh Pero ¿por qué no le echan la culpa, por ejemplo a 10? Bueno, aquí está Capitán Alborso Capitán Alborso Horacio Villalob ya está presentado el piloto No, Sergio Te pueden traer ahora sí que con promesas de campaña toda la vida Ahí se les empezó a bajar el rating cuando pusieron a Denise Merker a las 10 en punto Entonces ¿por qué no le echan la culpa a eso, no? De ahí ya se empezó a bajar ya Y después los programas de Blim Pero si los programas tienen éxito porque yo estoy seguro que el programa de Joaquín tiene éxito Alebrijes no creo que lo vea nadie Sí, tampoco O sea, es un programa aburridísimo donde le sirve nada más para tener contacto con políticos que están relacionados con el mundo de la economía y de alguna manera apoyarlos Y el de Broso tampoco por el horario de viernes en la noche No puede que esté nadie en su casa Pero el de Broso también está bien Pero ¿por qué no castigan al equipo de ventas? Inoperantes, señores Porque el problema O sea, Joaquín López Dóriga Es posible Adela Micha Ebroso se dedican a hacer programas Ese es su rubro Y no vender Hay otro equipo que se dedica a vender ¿Por qué no lo saben hacer bien? Es un problema bueno que ha afectado a muchos programas entre ellos por ejemplo Nocturninos que lo veía todo mundo ¿Por qué no direccionar una estrategia para poder venderlo? Es decir Los de ventas que van a seguir con su trabajo sacaron del aire a estos señores que hacían su mejor esfuerzo porque en verdad los programas de Joaquín López Dóriga estaban buenísimos Como tú dices una bocanada de aire fresco que decías Oye, ese señor como sí sabe hacer programas pues hizo dos programas muy buenos No, te juro que los debates que hacía en verdad hablaban con y bueno se gritaron el precio cuando el programa de Trump le gritaron el precio a Videgaray O sea ponía dos bandos cada uno tenía cierto tiempo para debatir Bueno Eduardo Ruiz Gili que está vetado en Televisa estuvo en un programa defendiendo el uso de las armas Si me dices no vengo es ese Buenísimo programa Igual Chapultepec 18 Muy bien Entonces salen los dos programas de Joaquín López Dóriga la entrevista con Adela y sale el programa de Víctor Trujillo Y los alebrijes con la guapísima Mari Carmen Cortés José Yuste y Marco Antonio Mares Terminamos la primera hora de